Néstor Buzo para hacer su habitual columna de política nacional y también política provincial. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Américo? Muy buenas noches. Bueno, muchas cosas que han ocurrido, sobre todo durante la última semana y que mañana van a tener también la continuidad. Sí, semana intensa con varias cosas, pero antes déjame recordar incendios en Chile, terribles, con muchos muertos, muchos desaparecidos. Así que la preocupación por eso. Y también por los incendios en nuestra zona andina. Hoy incendios en Bariloche, incendios en la zona de Esquel también, es preocupante. Para que nadie se haga la película y que le avisen a la señora Bullrich, los incendios están provocados por alguien que fue a hacer un asado, ahí al borde del Nahuel Huapi y no lo apagó. Así que, en todo caso, turistas, paquetes, abstenerse de prender fuego y en todo caso de no dejarlo prendido. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero sí, días calientes en la política nacional, hay algunos datos que me parece que vale la pena tener en cuenta y que no están muy anunciados o que no se publica mucho sobre eso. La economía se achica, es un dato, y las ventas de pequeños y medianos comercios en el país se redujeron un 28,5%. Eso significa que consumimos menos, eso significa que la economía se achica. Los comercios venden 28,5% menos, es una cifra importante. Esa comparación es de enero de este año respecto a enero del año 2023. Un tercio prácticamente. Sí, 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 un poquito menos de un tercio, pero es una cifra muy considerable para achicamiento de la economía. Fíjense que cuando se habla de variables de la economía se dice crece 2%, crece 3%. En algún momento los chinos, los coreanos aumentaban 8%. Era impresionante en el mundo. Hoy le preguntaron a Adorni sobre ese tema, ¿lo escuchó o no? No, no lo escuché. Porque es un informe de la CAME. Claro, un informe de la CAME, exacto. La cámara de la pequeña y mediana empresa. Exactamente, dio vueltas y no dijo nada, como suele hacer en la conferencia de prensa que era la mañana. Bueno, tiene algunas, varias cosas para explicar en términos personales. Rado no le preguntó nada hoy en la conferencia de prensa. Sí, sí, algo creo que le preguntaron. Leí que le habían preguntado sobre su hermano. Dijo, no, esas son cosas de mi hermano que lo acomodaron con un sueldo de 2.600.000 pesos. Y también de su esposa que recibía asignación universal por hijo, como si fuera indigente. Pero bueno, en todo caso son cuestiones menores, pero que tienen que ver con la moral y con la credibilidad de estos personajes. Sí, sobre todo después de un discurso con el cual llegaron a ocupar esos cargos que hoy ostentan. Bueno, pero digo, dato clave, reducción de la actividad comercial y de la economía nacional. La otra cosa, el gobierno anuncia y lo dice como si todavía no son anuncios oficiales. Pero dice, la inflación de este mes, del mes pasado, de enero, va a ser algo superior al 20%. Ya diciembre había sido más de 25%, ¿no? Ellos dicen que baja. Insólito, porque en noviembre fue del 12,7. Pero cuando fue del 25% dicen que baja. No entiendo esa matemática. Todo va bárbaro con 25, 20%. Con salarios congelados. No se habla de la convocatoria al Consejo del Salario. Y salvo algunos gremios que hacen paritarias y consiguen aumentos, en algunos casos significativos, los empleados estatales, los jubilados y tal, siguen con los sueldos prácticamente congelados. Pero el tema de estos días es el debate en el Congreso por lo que era el mamotreto del proyecto Ley Ómnibus, le llamaban. Sí, ley que pone en remate al país. Usted lo llamó por el nombre oficial, Ley Bases, ¿no? Ley Bases. Ley Bases para la... No me voy a acordar ahora. Para la libertad de los argentinos. Sí. Algo así. Algo así. Como refundacional, ¿no? Y punto de... Ahí está. Ley Bases y puntos de partida. Ahí está. Bueno. Algo así como refundar el país. Con beneficios para el poder económico y con costos que pagan los sectores del trabajo. Trabajadores, trabajadoras formales o informales de la economía social, jubilados, jubiladas, pensionados, etc. Un proyecto que tenía 664 artículos. Quedó con 370 más o menos, ¿no? 380. O sea, prácticamente la mitad lo borraron. En un debate bastante irregular. Que además, a mí me llamó mucho la atención. Fue 3 días. Mientras, en realidad, se estaba negociando fuera del Congreso. Los discursos del oficialismo y sus aliados en el Congreso no fundamentaban el proyecto. No hablaban sobre el proyecto de ley. Vio que los que hablaron de la libertad avanza, en general malos oradores, solamente agraviaban, insultaban y hablaban del gobierno anterior. Digo, puede que tengan razón o no, pero ¿cuál es la salida? Dice, tenemos que sacar hacia adelante. O ¿cuáles son los beneficios? O ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué se va a lograr? Dicen, vamos a salir hacia adelante. ¿Alguien les habrá avisado que estamos al borde del precipicio? Porque si sale para adelante, va a ser complicado, ¿no? Se va al vacío. Se va al vacío. Me parece que en eso estamos. Y el gobierno celebró como un triunfo esa votación que aprobó la ley en general. 144 votos contra 109 de la oposición. Claro, aprobaron el vacío. Aprobaron los títulos. Ahora, en la discusión en particular, que debería hacerse mañana, o a partir de mañana, tendrán que analizar artículo por artículo y votar artículo por artículo. Hay muchísimas disidencias. Hubo todos estos días negociaciones. Aunque el presidente Milley dice no se negocia, la libertad no se negocia, el proyecto no se negocia. Hubo negociaciones. Como es lógico en la política, es decir, discusiones, a ver qué cosas tienen apoyo, qué cosas no. Hasta este momento, por lo que ha trascendido, no hay acuerdo del oficialismo y sus colaboradores de los bloques colaboracionistas. No hay un acuerdo de qué van a lograr sacar en concreto, cómo se va a desarrollar ese debate. Así que, gran incertidumbre en torno a eso. Y esos mismos colaboracionistas que les piden al gobierno un poco de racionalidad. Porque ha sucedido que se acordaron cosas que 10 minutos después decían no, eso no va más. Y ahora el presidente Milley, antes de viajar a Israel, después va a Roma, dijo que no se negocia más nada. Los gobernadores de provincias, preocupados por los recursos para las provincias, están reclamando la coparticipación del impuesto país. Impuesto que se paga o que cobran cuando hay operaciones en dólares, cuando se compran dólares. Bueno, el gobierno, el propio Milley y sus voceros dicen eso no se va a aceptar. Si aprueban eso, el presidente veta la ley. Además, insultan a legisladores de la oposición y los tratan de coimeros o extorsionadores. La pregunta, en todo caso, después de la aprobación del viernes es, ¿quiénes son los coimeros? Porque si hay coima es porque alguien le pagó o le ofreció pagar o reclamó el pago para votar favorablemente el proyecto. Perfecto. Bueno, sobre eso no hay precisión. O sea, no puede haber una persona que haga algo que no quiera hacer por un determinado precio si no hay alguien que le pague ese precio, ¿no? Bueno, se supone que los diputados, las diputadas actúan en función de sus ideas, de sus convicciones, de su contrato electoral que los llevó a ocupar esa banca. Pero parecería que, según lo dicho por el presidente Milley, a mí no se me ocurriría decirlo, por lo menos en público, que están coimeando, que fue por coimas. Lo dijo el presidente de la nación. Y esta actitud de insultar a los gobernadores como si estuvieran ahí, no sé, llegaron caídos de algún lado y no los eligió la gente. Hay muchos que están enojados. Bueno, recién repasábamos una publicación del gobernador de Rionero, Alberto Beltinec, que también fue elegido por el pueblo. Claro, como los demás gobernadores. Muy duro Beltinec y otros gobernadores también. Pero Beltinec fue uno de los que salió públicamente. Claro, lo trataron de animalito gastador. Esa fue la expresión que usaron desde el oficialismo. Oficialmente desde el gobierno, porque la comunicación del gobierno la hacen desde Twitter. Y entonces, a través de ese sistema de mensajería, ponen cualquier cosa. Animalitos gastadores, ¿no? Frente a provincias que no pueden pagar los salarios de docentes, de policías, de médicos, de enfermeras. Así que realmente es todo lo contrario a lo que se supone debería ser la construcción política. Sobre todo frente a una crisis como la que ellos, insisten, estamos viviendo. Crisis que cada día se profundiza más. Bueno, pero no es lo único que pasa. Fíjese que han cortado los aportes de comida para los merenderos y comedores populares. Sí. Donde comen muchas familias, mucha gente. También en Viedma. En Viedma, alguien que hacía la cuenta decía, hay 32 entre merenderos y comedores. Bueno, pero son muchos. Y en todo el país. Les cortaron el suministro de alimentos. Entonces, el jueves pasado fueron a organizaciones populares a reclamar a la ministra Petovelo, Sandra Petovelo. La ministra dijo que no, que no iba a atender a las organizaciones, que iba a atender a las personas que tienen hambre. Entonces, puso una mesita con un colaborador y dijo, vengan, los voy a atender individualmente y los voy a ayudar individualmente anotando su número de documento, su dirección y tal, y van a recibir ayuda. Bueno, hoy se hizo la fila de la gente que fue a pedir ayuda. Más de 20 cuadras de fila en Buenos Aires. 30 cuadras decían en la mañana. Bueno, 30. Algunos dicen 27. Por eso digo, para no exagerar, más de 20. Mucha gente. Obvio, sí. Mucha gente. Claro que fue a pedir ayuda. La ministra, entonces, salió a decir que ella no había convocado a nadie y que los responsables de eso, que la gente estuviera al sol, dijo, esperada, haciendo fila al sol, era de las organizaciones sociales. Realmente es incomprensible el desconocimiento que tienen de cómo funciona el Estado, cómo funciona la ayuda social, cuál es la situación de los más necesitados y el rol que cumplen las organizaciones sociales, que no solamente dan un plato de comida a mucha gente, sino que también dan contención, dan ayuda escolar, dan un ámbito de encuentro, de amistad, de acompañamiento, de solidaridad, de atención a los que más necesitan. Bueno, todo eso no existe para el gobierno. Y de colaboración con el Estado. Claro, claro, porque es imposible que el Estado atienda individualmente a cada uno. Y por eso la organización de la base, digamos, a través de precisamente las organizaciones sociales, hace que llegue esa asistencia del Estado a los lugares donde se necesita. Bueno, dijeron que no iban a dar nada, sin embargo, el viernes a la noche anunciaron que sí, que se iban a pagar los potencial trabajo y que se van a pagar la tarjeta alimentar. Vamos a ver, porque no se había terminado de pagar. Hoy estaban que habían cobrado algunos, otros no. Así que, digo, falta de respeto total hacia la gente que está más necesitada. Sobre todo cuando los aumentos de precios son increíbles, ¿no? Y ahora, a partir de febrero, aumentos de tarifas de servicios públicos, que no son impuestos, pero que son tarifas fijadas hasta ahora por el Estado. Ahora son libres, cobren lo que quieren, hagan lo que quieran. Entonces, bueno, aumento del transporte, del combustible, de la energía eléctrica, del gas, del agua, que van a impactar fuerte. Vamos a ver cuál es el resultado de todo eso. El otro dato de la semana pasada fue que, mientras se debatía o mientras se hacían discursos en torno a este proyecto de ley, megaproyecto, ley ómnibus, hubo represión. Represión desmedida e innecesaria. Generalmente, al término de las movilizaciones, con un despliegue de fuerzas policiales, de gendarmería, de prefectura naval, insólito, inédito, increíble. Hoy hubo un dato sobre eso y es que el Poder Judicial, el juez Casanelo, pidió a la ministra Bullrich la justificación de esos operativos. Porque hay una denuncia contra la ministra por esas operaciones. Así que vamos a ver qué pasa y cómo justifica. La ministra que quiere mano dura. La ministra Bullrich pone mano dura. La ministra Petovelo insulta a los más necesitados y con desprecio dice que vengan de a uno los que tienen hambre. Hay respuestas, bueno, toda la oposición política. Pero hoy hay un dato que es de destacar. La conferencia episcopal, con la firma del obispo Ojeda, presidente de la conferencia de obispos, los dos vicepresidentes, el secretario, firman una carta a Miley en la cual dicen que no se puede jugar con el hambre de nuestro pueblo. El ajuste no puede afectar los alimentos y reclaman porque se brinde o se continúe con la ayuda que reciben organizaciones sociales, organizaciones en muchos casos religiosas o de origen religiosas o la misma iglesia o iglesias evangélicas. Así que también eso es otro dato importante, me parece, a tener en cuenta. Así que, bueno, con todo este clima, clima muy hostil, de mucha tensión, mañana se reanuda el debate en la Cámara de Diputados, ahora para discutir artículo por artículo, este ya proyecto de ley, no ley ómnibus, sería un proyecto combi en todo caso, que de cualquier manera destruye el país y nos destruye. Fíjate que planteaban 41 privatizaciones, ahora dicen 26 que darían empresas a privatizar. Entre ellas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o el Correo Argentino, no sé si lo Macri lo quiere de vuelta. Primero tendría que pagar lo que debe del anterior, ¿no? El anterior, pero ahí no sé. Bueno, pero además la privatización de los medios públicos, de Radio Nacional, del canal de televisión pública, de la agencia TELAM. Además, manotean los fondos que son mínimos de fomento para medios comunitarios, eliminan la defensoría del público, bueno, se mete la reforma de la ley penal poniendo penas de prisión efectiva gravísimas para quienes protesten. Bueno, todo eso se retoma en el debate mañana y hay gran incertidumbre de lo que allí pase. De todos modos, yo digo, más allá de las medidas terribles, la destrucción del país, la destrucción de nuestra economía, el empobrecimiento de la mayoría, que no es de todos, porque hay algunos que se la están llevando y en pala o ya en camión. Porque acá no hay empobrecimiento, hay un empobrecimiento generalizado, pero lo que hay es una transferencia de ingresos hacia algunos sectores concentrados de la economía y están preparando grandes negocios con esto de las privatizaciones. Pero más allá de eso, me preocupa el clima de violencia y de odio que se está instalando en nuestro país. Eso es gravísimo y vemos que se va naturalizando ese clima. Y estaba viendo declaraciones de un señor, Agustín Laje, que es vocero de estos libertarios, habitual vocero de estos libertarios, los sostenedores de mi ley. Dice, cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. ¿Se dan cuenta del odio que puede haber de alguien que diga esto? Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Ha sido referencia a la represión, ¿no? Claro, cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero para ver. ¿Puede ser que haya tanto odio? ¿Puede ser que haya tanto odio? No sé cuáles son las consecuencias de esto. Esperemos que se frene de alguna manera. Sí, ojalá que sí, Néstor. Te agradecemos y nos reencontramos en unos días. Muchas gracias. Cómo no, hasta luego. Bueno, momento de hacer un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.